Voy a cantar un corrido con dolor y sentimiento Con fecha 5 de mayo se murió Mauro Lorenzo Con fecha 5 de mayo se murió Mauro Lorenzo Mauro Lorenzo tenía seis años de perdición Que a los nueve años un día pago la muerte de Chon Que a los nueve años un día pago la muerte de Chon Mauro Lorenzo fue a Chilpancingo y hasta México arreglar Que lo dejarán solito con sus contrarios pelear Que lo dejarán solito con sus contrarios pelear Ahí le dice el presidente Hoy es Mauro soy tu amigo Si lo haces como los hombres Se te cumplen tus pedidos Si lo haces como los hombres Se te cumplen tus pedidos Ordenó a su secretario Que luego telegrafiaran Tan pronto llegue ese Mauro Hay presos que lo tomaran Tan pronto llegue ese Mauro Hay presos que lo tomaran Chombara como era rico Y era hombre de dinero Al llegar Mauro Al llegar Mauro Acapulco Ahí lo tomo prisionero Al llegar Mauro Acapulco Ahí lo tomo prisionero Llegaron Llegaron dos licenciados Queriendo lo defender Los kilos que pesen Mauro Se los pagamos en papel Los kilos que pesen Mauro Se los pagamos en papel Ahí lo bajaron del carro Parece que iba borracho Ahí le alzaron la camisa Traiba al diablo el espinazo Ahí le alzaron la camisa Traiba al diablo el espinazo Al pasar por la sabana Ahí miro para el marqué Adiós amigos queridos Solo adiós y volveré Adiós amigos queridos Solo adiós y volveré Música Música Pasaron por San Marcos El público no lo quiso Música Llévense lo patro grande Llévense lo patro grande Apagar a lo que haya hizo Llévense lo patro grande Apagar a lo que haya hizo Música Ahí lo pasan por las vigas Todos quedaron suspenso Música En el carro de Rubén Llevan a Mauro Lorenzo En el carro de Rubén Llevan a Mauro Lorenzo Música Al llegar a la cruzita Ahí pararon el camión Música Esperando a los pavones Para hacer la ejecución Esperando a los pavones Para hacer la ejecución Música Entonces llegó Chomarta Me conoces re cabrón Música Aquí me vas a pagar La muerte de Chompavón Aquí me vas a pagar La muerte de Chompavón Música Entonces contesta Mauro Voy a morir muy contento Música Voy a pagar la de Chompavón Y la de tu hermano Ebeizo Voy a pagar la de Chompavón Y la de tu hermano Ebeizo Música Ahí le hicieron un descarga Y no le pudieron dar Música Ay mala ya sea mi súper Yo le enseñaría a tirar Ay mala ya sea mi súper Yo le enseñaría a tirar Música A los primeros balazos Colgo la vista Colgo la vista Pa' abajo Música Desde que he sido cabrón Soy hombre y nunca me rago Desde que he sido cabrón Soy hombre y nunca me rago Música Cuando ese mauro vivía Los pavones no salían Música Ahora como ya murió Salen hasta las marías A tomar el coquito tierno Donde don cayó el mequía A tomar el coquito tierno Donde don cayó el mequía Música 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 Música